De nuevo por aquí nos ponemos a hacer de exploradores, sin saber muy bien a dónde nos llevará el camino, pero estando completamente convencidos de que cambiaremos de lugar, sin saber muy bien, amor, de que descenderá. Cántame otra vez esa canción de amor, donde la gente se guardaba en las casas, nadie me ponía condición. La iglesia de Samarra Mala, templaria, otra vez la pillo cerrada, me toca hacerme camino de vuelta, como algar de espiritueta, nos haré el texto de maravilla, ambrosía de mi delicadeza. Limándole de usted las asperezas, yo la decía. Creo que es por ahí. Pero todavía no se puede pasar. Creo que es por ahí, sí. A ver, no. Ven un poco. Tocaba el paseo, paseo a volar. Un poquito, os traigo por un sitio que no conocéis. Pasamos por debajo de puentes, paseo a edictos, bellas praderas. No hay mucha gente. Es lo bueno que tiene ir andando. Las ciudades, aglomeraciones de vehículos, espectáculos. Todo podía ser, se decía él a sí mismo, que podía provocar en su centro un seísmo. Iba paseando por el puente, a medio caliente, y a ser la gente, se lo dice el otro en irracional. Que lo mejor está por llegar. Dale un poco de tono ahí. Sonido 8D. ¿Quién lo hubiera sabido? De la condición de ser. El tumulto de los acontecimientos te iba a poner. En el momento más cierto. Y cuando los miserables vengan a conquistar la acequia de tus sueños. Le dirás que por cada gota le regalas una eternidad. Y en un inmenso mar de probabilidades. Les dirás todo puede pasar. La próxima pluma con la que te encuentres será diferente. Porque yo la puse ahí, para que tú creyeses en mí. Mi talento. Me decía. Esto es lo que pienso. Qué bien me salen las rimas cuando me pongo en la cima. Aunque no conozco las canciones. Larga masa de mi verbo. Interactuando con las relaciones. Todo podía pasar. Y en un momento dado. Nos pusimos a cantar. El trajín del día a día. Tener que estar repitiendo lo mismo una y otra vez. Pirámides, templos, grandes construcciones megalíticas, relojes. Sincronizados con el sol, con las galaxias. ¿Para qué? Para meternos en una matriz. Simboliza la percepción de la metáfora de la caverna de Platón. Bien lo sabe ese señor que dice la verdad. Hay estas cosas que cuentas. Cuida, no te lo pierdas de vista. Del mundo también es un arista, una puntiaguda arista. El mejor artista. Ese sabía todos los versos de carrerilla. Corre, corre, que te pilla. Contrariando al lumen de tu naturaleza. Y mando de este mundo a las asperezas. R, que r, canta, que te canta. Siempre quería cantar la misma canción. Relatar en soledad ese verso incoherente. Que te dejase despierta a mil y una noches. Contándote el próximo derroche. Cómo habré malgastado mi día en que se habrá convertido. La semilla de mi temperamento cuando le digo el viento. Otro camino. No me censuren la canción. Por favor, sería una pena, señor. Mire que me lo estoy currando este nuevo camino. He tenido que venir hasta aquí andando. Me lo estoy currando este nuevo camino. Venía andando. Nadie me trae, nadie me lleva. Cuántos por cientos las veces que vencí en el altercado disasociado. Ellos me decían. Tranquilo, chaval. Cuidado, ahora mucho. Cuidado, Raúl. Viene una escalera peligrosa. Que tiene huellas de pisadas de miles y miles de personas que pasaron por aquí. No te vayas a rebalar. Cuidado, que no te puedes con nada agarrar. Va viendo el futuro pronóstica. La tempestad por mi angostura. Mira, te lo digo que por ti no veo ni un duro. Cuéntamelo otra vez. ¿Por qué habrá servido un momento en el cual nos hemos perdido? A ver qué habrá servido el tiempo para que el lamento, para que concerniera este sustento. Ay, qué bonito era el paraje, Raúl. Qué pena que para verlo no te hayas puesto un buen traje, Raúl. El paraje, un buen traje. Qué preciosidad. Si podía ser, cambiaríamos el mundo en un segundo. Y si podía ser, le cantaríamos a las nubes. Mente disasociada estaba realizando. El universo cuántico de la probabilidad, todo estaba saliendo según lo previsto. Mire usted, ¿de qué susto? Ay, mira, salta ya del risco. Díselo en irracional. Que lo mejor está por llegar, ponte a contarles a todos que esto es la verdad. Y cuando ya no quede ni un solo salvo de la perdición de los infiernos, empieza a escribir otro cuaderno diciendo en la primera frase, Gracias, ya lo conseguí. Gracias, ya conseguí mi sueño. Gracias, ya me hice de mi vida el dueño. Pude remontar el río de lo insalubre para ponerme en el primer momento en la cumbre. Y todos me decían, vida nueva, vida contenida, poesía 360, recitando en irracional para toda la galaxia. Aquí les dejaba su praxia. Fumando sin fumar, ya no queda nada de la tempestad. El tiempo que perdimos buscándonos en el anfiteatro de la realidad dual. Todo hubiese estado mejor, todo hubiese estado bien, todo hubiese estado mal. No te acerques a mí o te saco con mucha definición. No es que quiero que seas tú de mi vídeo, la pasión. Contemporáneo al ritmo de mi perdición. Canta, 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 cántamela otra vez. Y así le iba diciendo, no pasa nada, Raúl, sigue caminando. Algún día esa paz que añoras llegará y serán salvos los seres de la tierra. Concernirá este universo tanta belleza como sea necesaria para iluminar las caras de todos los vivientes. ¿No eres tú acaso el mayor se entiende? Venga, cuéntanoslo otra vez. Ay, qué pena me da. Señoro el cántico de mi lamento en este preciso instante, tal y como lo siento. Y qué bien me siento, qué bien me sienta este día con su algarabía. Toda la noche y el día, risa disasociada. Ahí podrían pensar que mi mente está algo perturbada eclosionando versos incoherentes. Larga vida, el amor de aquellos poetas libres que recitan con pasión. Salgamos de la dualidad de ser nosotros mismos y provoquemos en nuestro centro un seísmo. Vamos a arrepentirnos de todo el mal que hicimos. Le dice el cántico del lamento. Le digo, por supuesto, estará mejor cuando no veamos las caras. Ay, dímelo otra vez. Se mezcla la rima con el contexto y queda muy bien el pretexto. Dímelo otra vez. Dímelo otra vez, maldición de ser permutando a mi existir. Dímelo, dímelo otra vez. De qué forma, mi niña hermosa, todo esto va a salir bien. Cuando no quede cántico en el lamento, hay un señor ahí con la sopladora se lo lleva a todo el viento. Ya nos cantamos unas pocas de canciones. Lo único que espero es que no le pongan copyright a este vídeo. Me lo estoy currándoles aquí a dar un paseo con esmero. No olviden darle like, suscriban y lo demás. Lo más importante es lo del copyright. Y aunque sean irracional, déjenme que le reciten inconaxas que lo mejor está por llegar. Qué bien te pones, Raúl. Qué bien te colocas cuando tu mente se sofoca. que será otra tormenta. Me voy de aquí porque se están cayendo castañas secas, castañas pilongas. y si estoy mucho tiempo aquí me corro el peligro de que me caiga alguna en la cabeza. En la cabezota. Gracias. Toda una experiencia. Ha brotado otro tipo de texto. Es más atrevido, es más arriesgado que se cruce alguien y haga un juicio sobre ti y sobre lo que estás diciendo. Es a lo que voy. Tan molesto no es porque está ahí el señor con la sopladora que sabemos que es necesario. Pero hay otros ruidos con los que convivimos constantemente y hasta al fin y al cabo tiene una cierta poesía, una rima, una melodía. Es música clásica, de piano. De todos depende, ¿no? Y bueno, espero que os haya gustado y nada, hasta otro día. Majete, gracias.